Música Y como último el código verde que la ambulancia puede llegar hasta dentro de una hora y es cuando nos reconoce Bueno, en el centro de Carlos Paz en la segunda jornada de primeros auxilios la mutual de taxi y hijos presentes Hola Luis, ¿cómo estás? Sí, acá estamos, es la primera vez que participamos estamos muy agradecidos esta es una jornada que la organizó la Cámara de Turismo y bueno, como seguramente vas a ver las imágenes está el cuerpo de paracaidistas el ejército, la policía, el DUAR, el TAC, bomberos y bueno, no podíamos no faltar a este invitado La mutual de taxi que está siempre en la calle de Carlos Paz Sí Con todo su conocimiento Exactamente, tratando de dar un buen servicio a los socios y al público en general Bien por la mutual entonces Sí, sí, bien, como ya cumplimos los 50 años seguimos sumando capacitaciones, charlas y esta es una buena oportunidad para que todos conozcan de primeros auxilios Mutual que en estos años ha crecido tanto, ¿no? Sí, la verdad que sí bueno, en este momento ahora hemos sumado un gimnasio que está justamente en la Casa Central contamos con dos sucursales próximamente un centro médico nuevo así que bueno, gracias a Dios funcionaste muy bien y bueno, también mucho tiene que ver con los socios no es que gracias a ellos exactamente y con... ¡Gracias! ¡Gracias! Sound right, boys.